¿Qué tal estáis chicos? Espero que todo vaya muy bien. Vamos a ir recordando un poco lo que fue el programa Juego de Voces y en esta ocasión vamos a estar escuchando a los herederos, que si no me equivoco fueron los que ganaron, y van a estar cantando Amor a Primera Vista, la canción Amor a Primera Vista. Así que por favor, quédate hasta el final, vamos a descubrirlo juntos, que no lo había reaccionado el canal y sé que os gusta mucho, así que quédate hasta el final y me dejas al final en un comentario tus impresiones acerca de las voces, de la interpretación de los herederos, de los cinco cantantes, de los cinco herederos. Antes de ir con el vídeo, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita, que estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales, ya sabes que me ha gustado mucho Juego de Voces y no he parado de subir vídeos sobre Juego de Voces, así que para que no te pierdas los próximos, que seguramente hay alguno más, suscríbete por aquí abajo y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. Bueno, sin más demora, lo tengo preparado por aquí, eso sí, comentaros una cosa, como siempre lo digo, pero bueno, para que lo sepáis, por derechos de autor, es más, por la televisión, que no es por la canción, sino por la televisión que ha emitido este programa, tiene derechos de autor y por lo tanto debo de cortar cada poco tiempo por respeto a ellos y a mi trabajo, ¿vale? Así que, bueno, una vez explicado esto, espero que lo entendáis, muchas gracias, vamos con ello. Vale, de primeras parece como una cumbia, ¿verdad? Es lo que acabo de escuchar así de primeras. Tenemos aquí a Mia Rubin en primer plano. Vale, ya sabéis que los herederos son... Ya sabéis que tengo que ir cortando, ¿eh? Si me pilla medio de la frase, pues lo siento mucho, pero tengo que ir cortando, si no, no puedo subir. Los herederos son Lucero Mijares, Eduardo Capetillo, Melanie Villarreal, Josh Álvarez y Mia Rubin, que les tenemos aquí a todos. Vale, y esta ya sabemos quién es, ¿verdad? Lucerito Mijares, que tanto la hemos reaccionado en el canal y la analizada en el canal, ha sido la gran protagonista, ¿no? Yo diría con Mia Rubin también, con Eduardo también, pero Lucero ha sido como la gran protagonista del programa. Bueno, ya veis, una voz dulce, una voz un poquito aireada. Como un poco de seductora incluso, ¿no? Porque hablamos de amor, de amor a primera vista entre dos personas. Bueno, y aquí tenemos un bailecito. Este es Josh Álvarez, si no me equivoco. Y siguiendo un poco la misma línea, un poco la misma línea, melodía que están haciendo. Digamos que Josh no tiene, por lo menos no se le ha escuchado tan claro como a Lucerito, ¿no? Simplemente estoy reaccionando a lo que veo, pero Josh no le he escuchado el timbre tan clarito como a Lucerito Mijares. ¡Mía! Vale, Mia es como muy versátil, ¿verdad? Mia Rubin, hace un poco de todo. Fíjate como qué atrevimiento ahora al cantar. Vamos a seguir viéndola un poco. Vale, y esto era Eduardo Capetillo, que por cierto, ha gustado mucho en el canal el duelo que tuvo con Lucerito Mijares, ¿no? Eduardo Capetillo, que es... Eduardo tiene una voz nasal, con resonadores, pues utilizando mucho los resonadores nasales, y tiene una voz bonita, ¿verdad? A ver, venga, todos. Vale, nos faltaba Melanie, que es Melanie Villarreal, que es la hija de la Alicia, creo que, si no me equivoco. Bueno, pues eso, ahora mismo una voz ligera, lo que hemos escuchado, una voz arriba, bonita. Me gusta la voz de Mia, porque es como presente, ¿no? O sea, le está dando caña, le está dando fuerza al asunto. A Mia Rubin la hemos visto en diferentes ocasiones, y le he visto un poco de todo, a veces cantando como un poco de segundona, y otras veces con muchísima presencia, con una voz impecable, increíble. La verdad es que tiene muy buena voz, ¿eh? Y este es Eduardo Capetillo, que tiene una voz chula, ¿no? Bonita. Así como para afuera. Así como proyectada para adelante, ¿verdad? Esa es como la sensación que da. Un poquito abierta, abierto el sonido. Claro, chicos, para esto tienen que coordinarse, ¿eh? Para trabajar, para cantar cinco juntos, tienen que coordinarse. O sea, tienen que decir, vale, esto lo haces tú, esto lo hago yo, o sea, porque todo va tan rápido que no da tiempo, que no da tiempo. Por cierto, aprovecho para decirte que la canción, que creo que es de Belinda, si no me equivoco, habla de un amor inesperado entre dos personas, ¿no? Un amor a primera vista entre dos personas. Y de primeras también decirte que, deciros que la canción cantada por los herederos, bueno, pues tiene gancho, ¿no? Tiene, lo están haciendo muy bien, en general. No he visto la de los consagrados, no sé si ha habido incluso, porque no la he podido ver. Ya me diréis vosotros en comentarios, pero, no sé, tiene, tiene buen rollo, ¿no? La de los herederos, está guay. Y este es una vez más Josh, ¿no? Que, que no le acabo de, 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 de encontrar el encanto a, a este chico. No sé si es que lo he escuchado poco, pero, es que no le, no le escucho bien. No sé si vosotros, pero, vamos a, vamos a escucharlo un poquito, a ver si, un poquito más a ver. Vale, bueno, ahora le he escuchado un poquito más. Ahora le he escuchado un poquito más. No sé por qué, le he escuchado una voz como, pequeña, vamos a decir, ¿no? Me ha gustado su vibrato del final. Bien. Ha hecho una voz dulce, una voz tierna, una voz, bueno, pues pequeña, pero bonita. Seguimos. Madre mía, pero esta mujer, o sea, lucerito, ¿qué causa? Revuelo en el público, ¿no? O sea, solo ha sido coger el micrófono y todo el mundo, ¡guau! Por cierto, crítica, pequeña crítica a lucerito, la primera nota que ha dado, la ha dado, la ha dado desde abajo, ¿eh? Si quieres, he hecho para atrás en el vídeo, porque no la ha dado ajustada, y eso que yo soy un amante, ¿eh? De lucerito, mi hijares, la ha dado como desde abajo, raro. Uy, uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, lo que iba a comentar es que la voz clara, brillante de lucerito, mi hijares, es una gozada, ¿verdad? Escucharla es una maravilla, es que es... Lo tiene todo, lo tiene todo, un brillo muy especial, una afinación perfecta, la verdad. Aquí han hecho hace un momento como si se hubieran equivocado o algo, ¿no? Han hecho como un gesto de, bueno, yo no termino de cantar, no sé, lo habrán hecho así consensuado, consensuado, me imagino, ¿no? Se ha quedado lucerito así como callada. Y Eduardo sigue con lo suyo, ¿no? ¿Qué te quiere? ¿Qué te quiere? Un poquito nasal, bonita la voz, tiene una voz como para rancheras y así, me parece, me gustaría mucho escucharle, o sea, creo que tiene buena voz para ese tipo de música, eso, como nasalizado, ¿no? Se le escucha enseguida a él. Mira la mía, mira la mía, a mía, a mía, a mía, a mía Rubín, mía mija, les voy a decir, mía Rubín, cómo se mueve, cómo se mueve y cómo baila, increíble, vamos, vaya manera de mover la cadera. Fíjate, el lucero, la última que canta, a primera vista, es que tiene ese brillo en la voz que tanto nos gusta, ¿no? Y además ese vibrato, a primera vista, al final. Fíjate, la han dejado a ella, ¿eh? El final. La han dejado a ella al final, le han dejado a ella al final. Bueno, bonito, la verdad es que una buena canción, ¿no? Amor a primera vista por los herederos, los herederos del juego de voces, que creo que han sido los que han ganado, si no me equivoco, porque ya, es que, analizando tantos vídeos, pues uno se puede liar, pero creo que ha sido así. Déjame, por favor, en comentarios qué te ha parecido esta canción, qué te ha parecido esta actuación por los herederos y sobre todo, si no lo estás todavía, recuerda suscribirte al canal Juega a lo Music y activar las notificaciones y la campanita, que estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales como este y no quiero que te pidan los próximos, así que para ello, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita, que es la mejor manera que tengo de que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo, que si no, YouTube no te va a avisar, activa las notificaciones, ¿eh? Luego también, por favor, si te ha gustado el vídeo, déjame un buen like, que me ayudas mucho, déjame un comentario con tus impresiones, déjame cualquier cosa, tu opinión, que me ayudas mucho en la interacción del vídeo, me ayuda mucho en la visibilidad del vídeo y sobre todo, comparte el vídeo, si estás de alguna persona de tu entorno que le guste Juego de Voces, Mia Rubín, Lucerito, Eduardo, todos los que sean, o le gusten este tipo de reacciones musicales, ¿qué mejor que compartir el vídeo? Dale al botón de compartir por aquí abajo o copia el enlace del vídeo por aquí arriba y envíaselo a esa persona que tienes en mente por WhatsApp, Telegram, redes sociales, Instagram, Instagram, Facebook por donde te comuniques y así me ayudas muchísimo a dos cosas, la primera es a cumplir mi misión de hacer cada día más felices a las personas mediante la música y la segunda es a que si compartes el vídeo también me estás ayudando muchísimo a que mi canal Juego de Voces siga creciendo y tú puedas seguir viendo mis vídeos diarios, que es la mejor manera que tenéis de apoyarme, compartiendo el vídeo y suscribiéndose al canal. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, espero que tengas un gran día, muchísimas gracias por quedarte hasta aquí, hasta el final, te envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo. Chao.